Puedo pasar por cualquier lugar, debo respetar la hacienda peatonal. No puedo pasar por cualquier lugar, debo respetar la hacienda peatonal. Cuando llego a la esquina, muchas niñas blancas voy a encontrar. Tomo la mano de mami, y miro para allá, y miro para allá. No viene nadie, ahora puedo cruzar. Cuando llego a la esquina, muchas niñas blancas voy a encontrar. Tomo la mano de mami, y miro para acá, y miro para allá. No viene nadie, ahora puedo cruzar. Yo no puedo pasar por cualquier lugar, debo respetar la hacienda peatonal. Yo no puedo pasar por cualquier lugar, debo respetar la hacienda peatonal.